Había un momo, que había gente que decía, que decían, me tengo que colocar, me pajé con BigBassPorup, entonces yo dije, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si un día me lo echo, tío? O sea, me lo coloco en el pito, para ver, por el momo de mierda, amigo. Entonces, cuestión que lo utilicé, me lo eché encima, y sentí el ardor más fuerte de toda mi vida, se ardió, pero se ardió mi pito. Entonces, fue de verdad la sensación más heavy, así, de dolor que se tiene el pito, y fue esa, tío. Nunca lo hagan, tío, se prendió fuego. Literalmente lo sentí así, negro. Tiene menta o mentol, sí, es por eso, es por eso, amigo. El BigBassPorup, amigo. Yo veía a los putos momos, se pajeó con BigBassPorup. ¿Qué tan malo puede ser, amigo? Y lo puse y... O sea, no me pagueé ni siquiera, fue como que me lo eché encima, amigo. ¡Odio a los negros!